Hey chicos, chicas, ¿qué tal? Soy Sebastián Tapietello, bienvenidos a mi canal de Itata Films. El día de hoy hablaremos del Samyang 35mm 1.4. Vamos a hablar de sus ventajas, de sus desventajas, para ver si es que puede ser lo que estás buscando. Así que, empecemos. Cuando buscamos el precio en el mercado de los lentes u objetivos Prime que sean luminosos, la verdad es que se vuelve un dolor de cabeza para todos nosotros. Generalmente están rondando los 1.500 dólares, lo cual es, para los que están recién comenzando, una cantidad enorme. Algo así en Chile como 1.300.000 pesos, si es que no más. La verdad es que nos encontramos con lentes que son terriblemente caros. Y es ahí donde Samyang, la marca coreana, ofrece lentes que son muy buenos, muy aceptables y sobre todo amigables con el bolsillo. Y para los que se preguntan si Samyang y Rokinon son lo mismo, la respuesta es sí. Samyang y Rokinon son los mismos objetivos comercializados con diferentes marcas. Yo este lo compré usado por unos 450 dólares y la verdad me ha funcionado tremendo. Si lo compras nuevo en Amazon, puedes hallarlo por 600 dólares, lo cual está bastante bueno en comparación con los 1.500. Con respecto a las características principales del lente, si hablamos de su peso, la verdad es uno de sus puntos negativos. Es bastante pesado. Pesa unos 700 gramos, cerca del kilo. Sobre todo si estás trabajando todo el día con él, se te puede hacer un poco agotador. Para usarlo con estabilizador, yo tengo el DJI RS-C2, el Ronin, y anda bastante bien. Pero al cabo de un tiempo empiezo a notar que ya se empieza a descalibrar un poco, a soltar. Porque son 700 gramos, más la cámara, que puede pesar un kilo o dos. Estamos hablando ya de 2,5 kilos, algo así. Con respecto al diámetro para filtro, ocupa de 67 milímetros, que es el que tengo acá, de KNF Concept, que ando trayendo. Trae un parasol de pétalos, que lo hace un lente ya bastante largo. Respecto al enfoque, es uno de los temas que podríamos decir que es su parte más débil. Para empezar, tiene un anillo de enfoque, que a mi gusto no es lo más cómodo. Si bien gira perfectamente, con el paso del tiempo siento que a rato se me traba un poquitito cuando giro el anillo y lo otro que lo encuentro muy largo. Quizás me acostumbré a algunos lentes Sony que es un poco más corto el anillo y quizás se desplaza con un poco más de fluidez, pero ahí ya quizás entra en un tema personal. Claro, cuando estamos utilizándolo en un enfoque de modo continuo, jamás vamos a lograr e igualar el enfoque de Sony, que es nativo, que es mucho mejor. Sí presenta un poco de limitaciones cuando lo usamos. Así que tenerlo presente si es que quieres hacer video, que puede que no sea la mejor opción para ti. Según las especificaciones, tiene un motor de enfoque al interior. Pero la verdad, en el cuerpo no tiene ningún botón para activarlo o desactivarlo. La verdad es que es muy ruidoso, es muy ruidoso el motor de enfoque que tiene. Vamos a hacer unas pruebas, le voy a poner el micrófono al lado para que entiendan de lo que hablo. Si no vas a usar un sistema de micrófonos, de sonido externo aparte, te puede jugar mal las pasadas porque si es que usas el audio directamente de la cámara, se va a escuchar. Se va a escuchar cuando el autoenfoque está trabajando el motor interno. Acabo de cambiar lente y el Samyang 35 milímetros lo puse en la cámara. Antes tenía puesto este, el Sony para full frame 28 milímetros y me costó bastante. De hecho, me vine a sentar y lo dejé en autoenfoque continuo y costó mucho, mucho que me enfocara. De hecho, ahora no alcanzo a ver bien si es que estoy 100% enfocado, pero es como el riesgo y el riesgo que corro. Claro, no van a escuchar el motor de enfoque porque estoy utilizando un lavalier, pero aún así tener esa inseguridad de que si estoy enfocado o no, que si pongo mi mano acá la va a enfocar bien, no lo sé. Pero no le doy tanto con video. Claro, si lo usara en modo manual sería mucho más sencillo, pero igual es un poco limitante si es que me quiero mover, si es que me quiero hacer para adelante, para atrás. Tengo el temor ahí un poco de que me desenfoque. En cambio con Sony y el enfoque continuo me voy un poco más a la segura. Y bueno, el punto más fuerte es la apertura del diafragma. Al llegar hasta 1.4 de apertura se puede lograr el anhelado bokeh que tanto le gusta a mucha gente. Claro, no tenemos que abusar de ese extremo porque también podemos perder un poco de nitidez. Le puedes sacar mucho partido a este lente para tomar retratos. La verdad tiene un desenfoque muy lindo, así que puedes sacarle provecho. O para las bodas, al ser tan luminoso, te viene muy muy bien. Voy a aprovechar de mostrarles unas fotos que tomé con ese lente para que vean más o menos el bokeh que se puede lograr. Respecto al punto dulce, yo generalmente la mayor nitidez la logro entre 2.8 y 4 f4. Pero lo cierto es que para ser una alternativa económica es una bestia en desenfoque, así que vale mucho 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 la pena. Aquí les voy a mostrar cómo es el enfoque cuando estoy en 3.5. 1.4 Y claro, cuando acercamos más al sujeto, al lente, se ve mayor desenfoque en el fondo. Si tuviéramos que resumir, lo bueno de este lente es que es muy luminoso y económico en comparación con los de su misma gama en otras marcas. Lo malo, un poco pesado, el anillo a mi gusto no es el ideal y por supuesto el motor de enfoque que es muy ruidoso. También les voy a dejar el link de Amazon en la descripción del vídeo por si desean echarle un vistazo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos en un próximo review. Gracias. 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 Gracias.